Cuatro casos en Pérez Celedón, uno positivo y trece recuperados. Datos muy positivos para el cantón, pero la pandemia continúa y la guardia tiene que permanecer arriba para que esos números tan buenos sigan. Pero los propios habitantes del cantón sienten que se vienen relajando y olvidando consejos importantes como es el distanciamiento social que tanto predican las autoridades de salud. Para mí ya bajó la guardia porque los buses vienen muy llenos de gente y sí, se ve mucha gente en el centro. Aquí en el centro siempre viene uno. Ayer al menos yo vine porque tenía que hacer una diligencia ahí en el banco y había mucha gente. Por ejemplo, en el caso suyo, ¿por qué sale hoy? Porque tengo que retirar una tarjeta y depositar un dinero. Bajó la guardia totalmente porque viene uno y la gente anda, no tiene distancia, los bancos están que a un metro y he visto con mis propios ojos que en el Banco de Costa Rica están las crucitas y hay gente en medio de las cruces, no respetan. Vean, yo les voy a decir una cosa, yo veo, digamos, tal vez aquí no, tal vez aquí en esta parte no, verdad, aquí se ve, pero vean, no mantienen la distancia, hay que mantener la distancia y no mantienen la distancia. Hay veces dentro de uno y me quedo parado esperando que aquel salga para meterme yo y cuando otro la parme allá. Entonces yo pienso que eso no sirve así, que la ley tiene que tallar más, sí, claro, tiene que tallar más, tiene que tallar más, no ve que al menos ahí viene uno en el bus y yo vengo ahí, eso ya cerquita uno al otro y se le sientan a la orilla. Yo pienso que habiendo más campo, por qué no, ellos, si no hubiera campo, menos mal, pero hay campo, se pueden retirar. Yo me retiro, pero al momento tengo una lorilla. Todavía la gente no hace caso, está igual, la gente cree que esto no es, esto no es de cogerlo así como que es una enfermedad que es algo triste, pero la gente no hace caso, hacemos todo lo que no es lo correcto. Y hay mucha gente que no toma la distancia, ¿verdad?, de las personas, porque ya hay aquí, hay que cuidarse uno, si la salud vale mucho. Ya eso se olvidaron del COVID, porque la verdad, habemos muchos que andamos en la calle, viejos y nuevos. Lo que pasa es que no hacemos caso a lo que la policía dice o a la fuerza pública, digamos. No hacemos caso, porque huimos cabezón. Yo tengo 15 días de estar en la casa. Ah, yo veo que todavía hay precaución en la gente, sí. ¿Por qué? Ya, y la gente está teniendo cuidado, sí, para protegerse. Ah, sí, seguimos en medio, todavía, y la noticia dice que hay días más bajos, hay días más altos, entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Andar relajada la gente, sí, con cierto cuidado, pero sí, andar relajada la gente. ¿Por qué lo sientes cerca? Por el tránsito, más que todo, yo viajo en bicicleta, no viajo en bus por lo mismo, pero la gente sí se nota un poco relajada, estuve un poco más reservada en días atrás. Respetar los protocolos es una de las mejores formas de combatir el COVID-19 en el Valle del General.